Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. Es Godzilla. Son tiempos peligrosos. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué. Algo lo está provocando y no sabemos qué es. Estoy de acuerdo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y solo quedan ellos. ¿Quién se doblegará? Kong no se doblega. Aquí tenemos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!